Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este curso online gratuito para aprender a coser a máquina. En esta cuarta clase utilizaremos una serie de plantillas y ejercicios para aprender a manejar con soltura nuestra máquina de coser. Descarga gratis las plantillas que he preparado en el blog www.costurasecret.com. Imprime entre 3 y 4 copias por cada una de dichas plantillas. De esta forma podrás practicar y ejercitar tu destreza a la hora de utilizar la máquina de coser. Te recomiendo que sigas el orden numérico establecido porque están clasificadas de menor a mayor dificultad. Escoge la puntada recta para completar cada uno de los ejercicios. Sin enhebrar la aguja ni hacer canilla, sitúa la hoja de papel debajo del prensatelas y comienza a coser encima de las líneas que están marcadas. Lleva el ritmo que consideres necesario y con el que te sientas más cómoda. No te preocupes si ves que vas un poco lenta al principio. A medida que vayas completando todos los ejercicios verás que aumenta tu seguridad y puedes coser mucho más rápido. Pasa a la plantilla 2, que es la que se corresponde con los ángulos, y comienza a coser desde el interior hacia el exterior del dibujo. Cuando llegues a las esquinas, deja clavada la aguja, levanta el prensatelas, gira el papel, vuelve a bajar el prensatelas y sigue cosiendo. Este procedimiento tendrás que repetirlo cada vez que llegues a una de las esquinas de la figura. La plantilla 3 puede ser probablemente la que presente mayores dificultades para los principiantes en costura. Cuando comiences a coser, te vas a dar cuenta que tienes que ir girando el papel a medida que vas avanzando en el dibujo. Tómate el tiempo que necesites, ya que la primera vez que lo haces, resulta bastante complicado. Las últimas plantillas que he diseñado tienen que ver con formas o aplicaciones que puedes llegar a coser en camisetas o pantalones para adornarlos. En el caso de la plantilla que tiene las estrellas, al formar también ángulos, debéis dejar clavada la aguja y levantar el prensatelas cada vez que vayáis a coser un ángulo nuevo. Pensé que sería bueno añadir este tipo de plantillas, ya que más de una vez os vais a animar a coser aplicaciones en vuestras prendas. Cuando hayas practicado todos los ejercicios con el papel, coge un resto de tela para poder probar de forma real lo que es la costura en tu máquina. Como ves, mi máquina de coser tiene unas 40 puntadas distintas. Os animo a utilizar todas las puntadas, excepto las que se usan para coser ojales automáticos, para que así podáis experimentar la sensación de coser con tela a máquina y familiarizaros con la postura de las manos para dejar que la máquina cosa libremente. Enhebra la aguja y haz canilla. Si necesitas ayuda, mira la clase 2 y 3 de este curso de costura. Después, coloca un resto de tela y toma como guía de costura y margen el lado derecho del prensatelas. Esa será la separación que habrá entre las distintas puntadas que vayas a coser. Como veis, he utilizado un hilo para enhebrar la aguja y otro para hacer canilla, para que sea mucho más vistoso y se pueda percibir mejor el resultado de las distintas puntadas decorativas que voy a utilizar. Es importante que a la hora de coser coloquemos las manos correctamente. Las principiantes suelen sujetar la tela agarrándola por delante y estirándola por detrás. Esa no es la forma correcta. Tirando así de la tela, se termina por doblar la aguja. Lo que hay que hacer es colocar las dos manos abiertas, apoyándolas ligeramente sobre la tela y cerca del prensatelas. Así es como queda nuestro trozo de tela con varias puntadas decorativas de nuestra máquina de coser. Espero que os haya gustado esta clase y las plantillas y ejercicios os sirvan para avanzar en el manejo de vuestra máquina. Si os ha gustado este vídeo, darle a like y suscribiros a mi canal si queréis aprender a coser, hacer vuestra propia ropa y complementos y desarrollar vuestra creatividad con proyectos DIY.